Buenos días niños, somos tus profesoras de matemática y hoy vamos a trabajar la sesión 6, la adición o también conocida como las sumas. El objetivo de hoy es demostrar que comprenden la adición de números del 0 al 20, progresivamente del 0 al 5, del 6 al 10, del 11 al 20 con dos sumandos, usando el lenguaje cotidiano para describir acciones desde su propia experiencia. Hoy aprenderás las adiciones con algunas palabras claves, suma o adición. También puedes aprender trabajando con la palabra agregar, más, juntar, en total, le regalan, encontrar. ¿Qué es la adición? Las adiciones nos sirven para juntar distintos elementos y obtener un total. Aquí les presento el siguiente ejemplo. Este niño tiene dos balones en su mano y la ña tiene dos balones en su mano. Si juntan cada uno de los balones que tenían en sus manos y los meten al sexto, ¿cuántos balones nos quedan en total? Cuatro balones en total. Agreguemos los signos más e igual para complementar el ejemplo. Aquí tenemos un acuario. En el primer balde están ingresando al acuario tres veces y en el otro balde están ingresando dos veces. Si estos peces los juntamos en un solo acuario, ¿cuántos nos quedan? Veamos la frase numérica. Tres más dos es igual a cinco. Tres, escrita tres más dos es igual a cinco. La respuesta completa, cinco veces. Para trabajarlo con material concreto, vamos a ocupar también esta palabra juntar. Tres bloques, que representan los tres veces, dos bloques. Damos esos tres y dos bloques, nos corresponde cinco bloques. También vamos a aprender a realizar el signo más. Y de horizontal le trazamos una línea vertical. Nos queda el signo más. Y ya conocen el signo igual. Son dos líneas horizontales. Ojo, muy importante que puedan resolver los ejercicios con cualquier material concreto. Pueden ser porotos, palos de lado, o si también pueden tener bloques, pueden realizarlo. En el desarrollo de esta actividad, vamos a resolver ejercicios. Y vamos a elaborar una máquina de sumas para que sea muy fácil poder realizar esta actividad. ¿Qué materiales necesitan? Una caja de zapatos, alguna caja similar, dos conos de papel higiénico, un puñado de porotos, o también puede ser otro elemento para que pueda sumar, plumón, pegamento y mucha creatividad para desarrollar la máquina de suma. Por supuesto, esta parte es opcional. Recordar que si no tienen uno de estos elementos, puedes reemplazarlo por lo que tengas en casa. Pero no dejes realizar la máquina de sumas, porque es muy importante para resolver los siguientes ejercicios. Bien, a trabajar. Aquí les muestro el resultado de la cajita para sumar. Esta máquina para sumar, ustedes tienen que tener la creatividad de quienes quieran hacerla. Lo único que tienen que tener a mano es una caja de cartón, una caja de zapatos, y dos conos de papel higiénico y la creatividad. Lo que sí tienen que tener el signo más, y aquí en la boca de esta máquina, tienen que tener el signo igual. Y le puse unos ojitos para que sea como un pico rojo. ¿Ya? Porque aquí abajo nos va a dar el resultado de la suma. Bien. Entonces, yo les voy a ayudar con cuatro ejercicios. Vamos a hacer el primero. Dice, dos más uno. En este caso, vamos a ocupar tapitas de bebida para contar. ¿Ya? Lo que tengan a mano. Poroto, panos de helado, cualquier elemento para contar. ¿Ya? Aquí tengo estas tapitas que siempre tengo para reciclar. Entonces, dos más uno. Vamos a poner tapitas. Dos más uno. Y la roquita, con este signo igual, me da el resultado de... ¿Tengo las? Uno, dos, y otra más. Tres. Entonces, el resultado de dos más uno es tres. Aquí me da el resultado. Bien. Hagamos el segundo ejercicio. Dice, uno más dos. Ponemos aquí en el primer cono, uno más dos. Uno, dos. Y... ¿Qué resultado me da? Igual a... Ejercicio dice, uno más cuatro. Sacamos una tapita. Uno, más cuatro. Entonces, en el otro cono, introducimos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, uno más cuatro es igual a cinco. Hacemos el último ejercicio. Y los otros le quedan como desafío para ustedes. Dice, uno más uno. Y el resultado, el total, uno más uno es igual a dos. Espero que les sirva esta máquina de suma que es bastante entretenida para trabajar la adhesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!